Nuestra Madre María camina con nosotros, díselos, mire. Qué bonito es tener, alguien que ore por ti con poder. Que en todas tus situaciones, esté clamando por bendiciones. Como en las bodas de Cana, los problemas no faltarán. Pero María pide a diario, y Jesús hace el milagro. Cuando María ruega, todo se tiene, nada se niega. Cuando la Madre implora, ante Jesús, todo se logra. Cuando María ruega, todo se tiene, nada se niega. Cuando la Madre implora, ante Jesús, todo se logra. Padre Edgar Solano. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Quiero darte, Madrecita, mi humilde canción. Bien agradecido por tu bella intercesión. Hoy quiero decir lo feliz que yo estoy. Siempre de tu mano a Jesús es que yo voy. Madre, en este canto te pido que tu manto, que siempre bello santo, se pose sobre mí. Para adorar a tu hijo en el altar y nunca separarme de su amor, que siempre igual. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros al caminar. Santa María, ven por eso. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Madre, admirable eres. Con tu abrazo cúbreme, guíame a Jesús. Madre, gracia hay en tu ser. La pureza misma eres tú. Madre, que se haga en mí, como se hizo en ti, voluntad de Dios. Madre, gracia hay en tu ser. La pureza misma eres tú. Yo quiero ser hijo tuyo, porque eres mi orgullo, eres mi alegría y bendición. Ayúdame y muéstrame, háblame, oh María. Y llévame, muéstrame a Jesús, a Jesús. Amiga, madre, consejera, guía. Niña, mujer, inigualable doncella. Bienaventurada, reina elegida. Fuerte, sagrario, que guardo la vida. Fuerte, sagrario, que guardo la vida. Amiga y madre, consejera, guía. Niña, mujer, inigualable doncella. Bienaventurada, reina elegida. Fuerte, sagrario, que guardo la vida. Fuerte, sagrario, que guardo la vida. Fuerte, sagrario, que guardo la vida. Letanía, a Nuestra Señora. Santa María Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por mí Arca de la Nueva Alianza Ruega por mis amigos Causa de nuestra alegría Ruega por las familias Modelo de entrega a Dios Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por los niños Reina de la paz Ruega por los gobiernos O Guadalubana Ruega por los países Bella Negrita Ruega por nuestra Iglesia Reina de las familias Ruega por el Papa Paso espiritual Ruega por los obispos Reina de los confesores Ruega por los laicos Reina de los profetas Ruega por los sacerdotes Reina de los mártires Ruega por los jóvenes Oh, madre mía